Estoy en un barco yendo a una isla que Japón no quería que el mundo viera. Este lugar fue por mucho tiempo una base militar secreta japonesa. Tan secreta que los japoneses quisieron borrarla de muchos de sus mamas. Y venir hasta acá sirve para conocer mejor las atrocidades que hicieron los japoneses durante la guerra. Pero por más de que esta isla tiene muchos misterios bélicos, también tiene un misterio muy diferente. Y para encontrarse con uno de esos misterios hay que mirar para abajo. Conejos. La isla está llena de conejos. La pequeña isla de Okonushima está a casi 3 kilómetros de la costa de Japón, en la prefectura de Hiroshima. Pero hoy en día se la conoce más bien como Usashijima, que significa Isla de los Conejos. Y vine hasta acá para conocer la historia de cómo este lugar pasó a ser una base militar secreta a un paraíso para estas criaturas. Si pones en Instagram Rabbit Island vas a ver que está lleno de fotos de personas haciéndose amiga de los conejos. Y además de que es un destino turístico espectacular, está rodeado de montañas y de agua. Pero sumado a los conejos y a su belleza natural, otra atracción es una ex base militar japonesa. En esta isla por mucho tiempo el ejército japonés produjo químicos tóxicos y armas venenosas que luego usarían en combate. Y lo hicieron por más de 15 años sin que nadie lo supiera. Y estaba tan escondido el tema que la isla fue borrada de los mapas, para que nadie la viera. Pero para poder explicarlo mejor, vamos a recorrer la isla. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta era una de las plantas que proveía energía para poder producir este gas venenoso. Y había un total de 8 en toda la isla. Y después, durante la Guerra de Corea, se usó como un depósito de municiones para el ejército de Estados Unidos. Acá en las paredes, se puede ver que hay una inscripción que dice MAC-2, que es en referencia justamente a un tipo de cargador de municiones del ejército estadounidense. A lo largo de toda la isla, hay restos de este tipo de edificios. Y cada uno cumplió un rol diferente durante la guerra. Esto que está detrás mío, es lo que fue una cámara de almacenamiento de gas tóxico. Se estima que más de 6.000 toneladas de gas pasaron por este lugar. Este edificio era un laboratorio y también donde se guardaban armas químicas. Y acá hay un conejo. Para defender toda la zona del mar de Seto, que es el que los rodea, se establecieron baterías con cañones en tres lugares de la isla. Ahora lo que quedan son estos restos, que son estas paredes, que están tapeadas con ladrillos. Y acá se ponían los diferentes cañones de diferentes tamaños. Okonushima solía ser una isla tranquila, con instalaciones residenciales para producir fertilizantes y productos químicos agrícolas. Esto, y el tamaño relativamente pequeño de la isla, permitió al ejército japonés mantenerla fuera de la atención de los enemigos. Cuando se desató la guerra sino-japonesa contra China, el ejército empezó a utilizar este lugar como depósito, y para protección dentro de los búnkeres. En 1929 se convirtió en una planta de gas químico, donde se producían 5 variaciones de gases venenosos, con efectos que iban desde la destrucción de los sistemas respiratorios hasta la pérdida de la vista. El uso de armas y gases químicos está rechazado a niveles internacionales por la Declaración de la Haya de 1899. Y estos gases también eran nocivos para las personas que los producían. Registros indican que las mezclas eran tan peligrosas que en muchas ocasiones lograban penetrar los trajes especiales de los trabajadores. Por eso, tanto residentes como quienes trabajaban ahí sufrieron enfermedades relacionadas a la producción. Al día de hoy, no está claro cómo y en qué medidas se utilizaron realmente estos gases en la guerra. Y eso tiene mucho que ver con el secretismo que había detrás de este lugar. Y la isla obviamente tiene muelles donde solían cargar materiales que iban entrando y saliendo de la isla. Y lo loco es que muchas de las personas que estaban en tierra no sabían que pasaba esto en este lugar. No deja de ser una isla muy pequeña que está rodeada por un montón de otras islas. Así que era relativamente fácil que pase desapercibida. Cuando Japón estaba por ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés se enterró en diferentes lugares donde estaba en batalla muchas de sus armas químicas para que no se descubrieran sus crímenes de guerra. Tan solo en China se encontraron más de 120 depósitos con este tipo de armas escondidas. Cuando terminó la guerra en 1945, Estados Unidos y los aliados ocuparon Japón y llegaron hasta Okunoshima. Y al estar acá, los aliados se preguntaron qué es lo que se podía hacer con tanto material tóxico, cómo debía tratarse. Y con una gran responsabilidad ambiental decidieron tirarlo al mar. Tomaron los químicos y decidieron arrojarlos al fondo del océano pacífico. Y después quemaron los edificios con lanzallamas. Por eso, los restos que quedan se ven así. Y bueno, por esa falta de responsabilidad con el tema de los químicos, por eso se cree que el guaro está un poco contaminado todavía y que, por ejemplo, recomiendan no tomar agua de la canilla. Y ahora el verdadero misterio. ¿Por qué está llena de conejos? Una de las teorías es que estos conejos estaban para probar los gases venenosos que se producían en ellos. Y que después de 1945, cuando vinieron los aliados y ocuparon la isla, los dejaron ir o se escaparon. Y como en la isla no hay depredadores, ellos simplemente se reprodujeron como conejos. Hay otra teoría que dice que o una pareja o un grupo de alumnos de un colegio, mirá cómo se mueven, una vez trajeron una pareja de conejos a la isla y no pararon de reproducirse. Igual como te dije, esto es un misterio. No hay pruebas reales de dónde vienen los conejos. Y estos conejos son extremadamente amigables, aunque quizás sea un poco por conveniencia. Porque en la isla los conejos ya casi no tienen alimento natural. Si te fijás, el pasto por todos lados está completamente comido. Se lo comieron todos los conejos. Así que la única forma de alimentarse que ellos tienen es a partir de los turistas, que son los que compran comida y vienen y les traen zanahoria, lechuga o comida específica para conejos. Es muy curioso pensar cómo este lugar fue un centro militar por tanto tiempo en el que se hacían cosas tan horribles y tan cerca de su gente, sin que ellos siquiera lo supieran. El lugar tiene una mezcla de bizarro y fantasmagórico. Es entre lo militar y los conejos. Después de todo este pasado, ahora la isla es todo un lugar turístico. El Museo del Gas Venenoso se construyó en 1988 para contar las atrocidades que se hacían en este lugar y en forma de homenaje a quienes fueron víctimas de ello. Hoy esta isla atrae mucho la atención por sus conejos y hasta tiene un hotel donde los visitantes pueden quedarse. Muchas de las personas que llegan acá quizás no conocen su verdadera historia y después de ver a los conejos, se topan con estos edificios abandonados y una historia muy oscura. Y aunque todavía resulte ser un misterio, la función de los conejos puede que sea acercar a la gente y especialmente al pueblo japonés a una parte de su historia que no debe ser olvidada. Decilo tuyo, dale. Muchas gracias por llegar hasta acá. Necesitaría un conejo para hacer esto. Vení, venimos con un conejo. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení. A ver amigo, ¿me vas a ayudar a decir esto? ¿Me vas a ayudar? ¿Me van a ayudar ustedes? Como es, es muchas gracias por llegar al final de este video. Me gustó mucho hacerlo. Me gustó mucho conocer a estas criaturas de cerca. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un like y nos vemos en el próximo. ¿Y quién lo filmó? ¿Y quién lo filmó? Está lejos.